Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer un rico ceviche de camarón aquí tenemos ya los ingredientes principales, el pepino, el tomate y la cebolla ahorita vamos a pegar el camarón y vamos a ponerlo a curtir ya tenemos listo aquí lo que viene siendo la verdura picadita y estamos esperando que el camarón se termine de curtir para revolverlo y mezclarle los siguientes ingredientes aquí está ya el camarón ya cortidito y miren que chulada el camaróncito ya lo vamos a revolver y le vamos a agregar poquita sal, limón y pimienta y ya va a estar listo para combinarlo con una tostadita con salsa hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer un rico ceviche de camarón aquí tenemos ya los ingredientes principales el pepino, el tomate y la cebolla ahorita vamos a pegar el camarón y vamos a ponerlo a curtir ya tenemos listo aquí lo que viene siendo la verdura picadita y estamos esperando que el camarón se termine de curtir para revolverlo y mezclarle los siguientes ingredientes aquí está ya el camarón ya cortidito y miren que chulada el camaróncito ya lo vamos a revolver y le vamos a agregar poquita sal, limón y pimienta y ya va a estar listo para combinarlo con una tostadita con salsa llame y segundo Gracias por ver el video.